Hola familia, ¿qué tal? Un excelente día para todos ustedes. Bienvenidos. Qué alegría poder saludarlos en esta mañana. Qué alegría poder contactar con todos ustedes a esta hora del día, compartir temas de prosperidad, invitaciones muy especiales, invitaciones muy importantes a participar de nuestras actividades, a participar de nuestros eventos. Esta emisión la hacemos hoy especial para compartir número recomendado. Qué bueno que estén, repito, ya todos con nosotros. Qué bueno que en este día nos estén acompañando. Bueno, estamos un poquitico tardecito el día de hoy, pero con todo el amor del caso, compartiendo nuestras vibraciones, compartiendo nuestras recomendaciones, compartiendo cada una de nuestras publicaciones y obviamente con invitaciones muy especiales en este día. Esta semana hemos iniciado nuestra transmisión hablando de los números del MAC, dos jugadas especiales sugeridas de manera puntual para Astros y Dorados. Yo siempre recomiendo los Astros y Dorados. Tengo a la hora de publicación del programa el día de hoy, pues una invitación para quien me acompañen, para que participen de esta dinámica, porque estamos en periodo de rituales y esta semana puntualmente vas a poder participar de esas dinámicas y de esas jugadas especiales, producto de esta activación que estamos compartiendo, que estamos entregando a cada uno de nuestros seguidores, a las personas que nos acompañan puntualmente de nuestras actividades y que son llamados, invitados a acompañarnos, invitados a participar de estas actividades el día de hoy. Muy contento de poder saludarles en este día, contento de los resultados. Ayer ganamos Paisita Día 671, número de regalo que entregamos la semana anterior, 671. Ganó con Paisita Día, te repito, pelitaciones a los ganadores. El que gana es el que está saltando en una de felicidad, el que gana es el que está celebrando, el que gana es el que está cobrando su chance. Pues bueno, pelitaciones, pelitaciones a los ganadores, a todos nuestros apostadores, a las personas que están allí pendientes de nuestro trabajo, que día a día con nuestras emisiones, pues están muy felices de poder recibir cada una de estas vibraciones, cada uno de estos números y obviamente de formar parte de nuestro grupo de ganadores que cada vez es más monumental, que cada vez es más grande en Colombia. Me produce una emoción enorme porque le estamos cumpliendo, estamos cumpliendo a tantas personas que siguen nuestro trabajo, a tantas personas que están allí pendientes de los números que entregamos, de esos números recomendados y obviamente el propósito o el objetivo de estas actividades es hacer ganadores, es que las personas se puedan beneficiar de nuestros números y que puedan recibir esa prosperidad que están buscando, tanto con los números de regalo, con los números que tenemos en nuestras promociones especiales, en nuestras invitaciones. Lo ideal es que ganes, sea de la forma que sea, pero que ganes con estas jugadas. Y esta semana hemos estado hablando de los números del mar, está en promoción, una inversión de 29 mil pesos, puedes participar desde cualquier lugar de Colombia, el cupo ilimitado, simplemente te pongas en contacto, dices, yo quiero participar de la promoción, te pones en contacto, es más, me puedes escribir el número 2 allí a través de WhatsApp y se te envían la información y medios de pago para que nos acompañes de esta promoción con los números del mar. Un abrazo enorme para todos los que están llegando y a todos los que están aceptando esta invitación, ya lo sabes, te pones en contacto, 313-709,000, 313-709,000, para que puedas participar y de esa forma recibir, recibir los números recomendados de los cuales te estoy hablando, los números del mar. La presente semana una inversión de 29 mil pesos, puedes participar de cualquier lugar del país, 313-709,000. Nuestro programa es una presentación de Estevita, una endulzante natural a base de Estevia que puedes adquirir o solicitar desde cualquier lugar de Colombia. Si tienes problemas con el azúcar, si no la consumes, si no forma parte de tu dieta diaria y quieres empezar a consumir un producto que te aporte, pues unos beneficios que no te eleve los niveles de gluco en sangre, que te mantenga estable o si por el contrario quieres alejarte del azúcar que es tan nociva, que es tan perjudicial para el consumo humano, pues entonces empieza a consumir Estevita a partir de hoy. Pedidos al 315-49-777-33, 315-49-777-33. Bueno, me avisan si ya estamos listos para recibir regalo por allí o hacer una transmisión muy corta realmente el día de hoy. Estamos haciendo unas grabaciones, entonces estamos sacando un espacio de esas grabaciones para poder compartir con ustedes algunos minuticos, pero pues la intención es que estén conectaditos con nuestros números, que estén conectados de cualquier lugar de Colombia y que estén listos, preparados, papel y lápiz en mano para tomar atenta nota de nuestros recomendados. Así que pilas pues, los veo, los leo, déjenme saber que ya están listos para tomar atenta nota de nuestro número de regalo, que el día de hoy está buenísimo, pues siempre los números que entregamos están buenos, pero el de hoy está buenísimo y quiero, bueno, tomen nota de una vez este número de regalo para que no dilatemos y para que no tengas que esperar al final del video, sino que lo puedas jugar de temprano. 90-13, apúntalo por allí, 90-13 para jugar 9-0-1-0-13. Apúntalo te sale, si le vamos a jugar de para atrás, te sale el 3-10, te sale el 1-0-9 también, 1-0-9, para que lo tengas muy en cuenta. 90-13, un abracito para las personas que se están conectando a esta hora de la mañana, hoy es martes de Santa Marta, este martes recuerda que tenemos ritual, obviamente, con la abogada de los casos imposibles, siempre el día martes lo dedicamos a realización de rituales. Tengo ocho cupos disponibles para inscribir en ese libro especial de rituales, puedes ponerte en contacto a partir de este momento, llamar al 316-272-6375, 316-272-6375, que es nuestra línea celular, la línea de soluciones de Miguel Salazar, para que te pongas en contacto, 316-272-6375, pones en contacto para que puedas participar y para que puedas obtener, obviamente, ese cupo del cual te estoy hablando, para, para el ritual de Santa Marta que estaremos realizando el día de hoy. 316-272-6375, 316-272-6375, muy bien, bueno, hoy rápidamente con resultados, jóvenes, de loterías, ah bueno, hoy es 3 de mayo, es una fecha muy, 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 muy especial, es el día de la Santa Cruz, 3 de mayo es el día número 123 de este año, centésimo y vigésimo tercer día del calendario gregoriano, quedan a partir de hoy tan solo 242 días para despedir, para despachar este 2022, como lo decía, quienes viven en la zona urbana, pues acostumbran tener o vestir la cruz y ponerle en la base granos que representan no solamente el alimento, sino la abundancia, esa fuente inagotable de prosperidad, de alimento, de provisión para nuestros hogares. En el campo, yo recuerdo desde muy chiquitico, acostumbramos sembrar una cruz en madera y en la base se ponen los granos, una bolsa, se ponen un recipiente allí en la base de esa cruz y en la parte superior, pues las flores para mamita María, es la forma en la cual vestimos esa cruz en el campo y bueno, las personas que quieran hacerlo, tienes tus otras creencias, no hay ningún problema, pero el que tiene un poco de fe, lo que quiero decirte es que en el marco de este ritual que tenemos nosotros el día de hoy, pues es una fecha muy importante, muy importante, porque además es el día de la Santa Cruz, según el santoral católico, la Cruz de Mayo, la fiesta de las cruces, las cruces de Mayo, tanto que tiene que ver con la cruz, con el símbolo más importante de la comunidad católica, del santoral católico de la iglesia católica. Entonces, le recuerdo, es el día para vestirla, es el día para ponerla allí en un lugar muy, muy especial como representación del símbolo más importante de los católicos. Muy bien, bueno, vamos a ir con resultados, señores, resultados de loterías, qué pasó, cómo fue, qué ocurrió el día inmediatamente anterior. Ayer fue 2 de mayo, 2 de mayo, con mucho gusto, aquí están, aquí se los tengo, los resultados de los sorteos y loterías jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional. Un Dinamarca, 35.96 de la serie 0.22, 35.96 de la serie 0.22. Tolima, 31.66, 31.66 de la serie 107, serie 107, dorado mañana, 63.44, 63.44, cayó dorado mañana el día inmediatamente anterior. Mucha atención, qué más pasó ayer, no estoy a ver, con resultados de loterías, dorado tarde, 80, chontico día, 00.97, 00.97, chontico noche, 63.50, 63.50, paisita día, 66.71, 67.1, lo habíamos regalado, lo habíamos obsequiado la semana anterior en nuestras publicaciones, gana como 671, 671, el día inmediatamente anterior por paisita día. Paisita noche, 01.24, 01.24, el pijado 69.36, 69.36, paisita noche 78.12, 78.12, cafetera noche 73.30, 73.30, picktree día 571, 571, picktree noche 248, 248, la pick for día 24.12, 24.12, pick for noche 90.61, 90.61, evening 07.48, 07.48, la win 18.60, 18.60, astro sol 71.16 de libra, 71.16 de libra, 1.16 para las tres últimas, astro luna 77.98 de tauro, 77.98 de tauro, sinuano día 32.91, el día inmediatamente anterior 32.91, bueno, ¿quién más está por acá? Sinuano noche 66.74, 66.74, motilón tarde 35.28, 35.28, motilón noche 78.76, caribeña día 28.19, 28.19, caribeña noche 49.97, 49.97, fantástica día 76.43, 76.43, felicitaciones a los ganadores, fantástica noche 91.45, 91.45, antioqueñita día 27.92, 27.92, antioqueñita tarde 60.63, 60.63, la culona 27.89, 27.89, la culona noche 35.25, 35.25, y samandía 12.48, 12.48, son los resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional, felicitaciones a los ganadores, felicitaciones a los ganadores, aquellos que son constantes, insistentes, permanentes en la búsqueda de buenos resultados, felicitaciones, felicitaciones a todas aquellas personas que están allí pegaditas de nuestra dinámica, de nuestras promociones y de cada uno de los números recomendados. Entonces, un abrazo para las personas que están allí pendientes para ganar, porque la idea es esa, que puedas obtener buenos resultados, la idea es que lleguen esas bendiciones que estás buscando para tu vida, la idea es que llegue esa prosperidad que tanto anhelas a través de nuestros números, a través de nuestras jugadas, y por eso hoy es una fecha muy importante, es un día muy importante para conocer números recomendados. Estamos hablando de jugada especial, los números del mar, así que van a traer prosperidad esta semana. Tengo cupos disponibles a la hora de publicación de este video, una inversión de $29,000 pesos, me puedes acompañar desde cualquier lugar del país, simplemente ponte en contacto a través del 313-709,000, 313-709,000, que es nuestra línea de WhatsApp, allí vas a obtener completa información para que participes de esta dinámica. Te repito, 313-709,000. Muy bien, te invito entonces, en el lugar donde te encuentres, quien sea en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde quiera que estés, te invito para que acompañes unos minuticos, para que me acompañes y para que a esta hora del día hablemos con Dios. Amada presencia de Dios, aquí me tienes una vez más delante de ti para decirte que te amo, que te necesito, que si tú estás conmigo, Señor, todo, 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 Señor, es más fácil. Que si tú en este día representas mi trabajo, mi vida, lo que soy, lo que tengo, todo es más fácil. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Este día quiero poner en tus manos a los seres más importantes de mi vida, a los que amo. Pongo en tus manos a las personas que siguen nuestro trabajo. Mira, Señor, sus angustias, sus necesidades, y darles a cada uno de ellos exactamente lo que saben pedir con amor, con fe, y que están dispuestos a compartir con sus hermanos. Bendíselo, Señor. A veces la ansiedad nos juega una mala pasada, por eso ayúdanos a liberarnos de la ansiedad. Ayúdanos a llevar una vida calma, tranquila, una vida calmada, una vida sosegada, en medio del agite diario que tenemos. Te pedimos, Señor, que bendigas y protejas de manera especial a aquellas personas que no conozco, a los que me quieren, a los que no me quieren. Bendíselos, Señor. Llénalos de abundancia, de prosperidad. Haz que su vida sea próspera. Haz que su vida sea feliz. Señor, bendice a los seguidores de este programa. Bendíselos. Y, Señor, que su familia sea replejo de su prosperidad, de sus emociones, de sus sentimientos. Por eso irradia amor a cada uno de ellos. Bendíselos a su trabajo de este día. Y, Señor, que apoyados en el amor de tu palabra, podamos iniciar nuestras actividades de la mejor manera, con la tranquilidad de que tú acompañarás y acompañarás a cada una de las personas que hoy nos escuchan. Amén. 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 Qué rico poder iniciar con oración nuestro programa. Qué rico poder concluir nuestro programa con oración. Qué rico poder saludar a cada persona hoy en diferentes lugares del planeta. Las personas que hoy están conectaditas con nuestro programa de diferentes latitudes en Colombia, más allá hasta donde llega nuestra señal, nuestra transmisión a través de canal de YouTube, a las personas que hoy están conectados con nosotros, que sacaron un ratico de su tiempo para estar con nosotros. Les envío un fuerte abrazo. Les agradezco muchísimo el hecho de acompañarnos. Espero que lleguen esas bendiciones que están esperando. Los invito a estar conectados con nuestro programa. Todos los días, desde muy tempranito, tenemos nuestra emisión en directo. Y recuerda, este programa es una presentación especial de Estevita, un endulzante natural a base de este día que puedes adquirir y solicitar de cualquier lugar del país. Pedidos al 315-49-777-33. 315-49-777-33. La línea de Estevita para que obtengas completa información. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Bendiciones, el mejor de los días. Y mañana nos encontramos tempranito aquí, de número dos. Y algo más. Bendiciones. Chao. Bendiciones. 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 ¡Suscríbete!